Hola, hola mis haul lovers, ¿cómo están? En el día de hoy me peiné Como están viendo aquí, me peiné Me puse como estos clipsitos de extensiones Que tenía guardadas Y me encantó el resultado Luego dejé como unas trencitas mezcladas Otras sueltas Y me gusta mucho cómo se ve Pero bueno, ustedes no están aquí para eso Ustedes entraron por el título del video Así que bueno, como siempre En la descripción yo les voy a dejar cada una de las cositas que pedí También cupón de descuento Que voy a utilizar el código Miriamni15 Para órdenes de $65 Así que en la descripción va a estar todo eso anotado Ustedes saben que Copschi no solo tiene traje de baño Así que hay un montón de cosas Vestidos, trajes de baño Desde la talla XS hasta la 4X Hay para todo el mundo Y la calidad súper buena Ustedes saben que esta es mi tienda de trajes de baño Favorita del momento Hasta que aparezca alguna que la supere Que no ha sucedido Pero bueno hermosas, no hablemos más Recuerda regalarme ese dedito arriba Comparte el video, suscríbete al canal Y ahora sí, vamos a comenzar Y bueno, por acá tengo mi paquete de Copschi Recuerden que estoy subiendo los videos de los miércoles Se los dije por Instagram Pero como no me siguen todas por Instagram Estoy subiendo los videos de los miércoles los martes Así que en el canal hay video Martes y viernes Y eventualmente algún domingo Eventualmente Pero bueno, por aquí vamos a comenzar No sé ni con qué comenzar Porque me gustaron muchas cosas Pero vamos a comenzar con el único traje de baño Que pedí Que es de dos piezas Así como que sencillo, básico Aunque la tela no es nada sencilla Es de muy buena calidad Eso ya lo saben Pero esta en especial Tiene como textura Sí, ahí se ve Miren la textura que tiene Muy chula Que he puesto No van a ver este detalle Pero la textura es muy chula Muy suavecita A mí me encantó este A mí siempre me han gustado Los trajes de baños Así básicos de dos piezas Porque son muy versátiles Los puedes combinar con otros Puedes hacer un montón de cosas con ellos Así que quería uno así Básico Con esta pieza así Amarrada en el cuello Amarrada en la espalda Tiene sus esponjitas En la parte de adentro Y viene súper bien forrado Hasta el forro Es como suavecito La tela de afuera Súper suave Y como les dije La parte de arriba Simplemente se amarra Y la parte de abajo Yo les pedí todos Por cierto En la talla S Igual lo van a estar viendo en pantalla La parte de abajo es así La misma tela Que tiene la parte superior La tiene la parte de abajo Está muy bonito No es como súper chiquitita La parte de abajo Porque Algunos de ustedes Les gustan chiquititos Chiquititos Siempre me dicen Pero este no Es lo que yo considero normal Como que no está chiquitita La parte de abajo Está bella A mí me encantó Sobre todo La calidad de la tela Como les dije Yo lo pedí En la talla S Me quedó perfecto Súper recomendado Hasta la parte de adentro La parte de adentro Como que el forro Y todo eso Está bien hecho Me encantó La calidad de este Vamos ahora Con esta pieza Que esta pieza Fue con la que Combiné Ese traje de baño Que de hecho Los pensé Muy para usarlo juntos Porque esto es como Un cover up Pero de estos Que son camisas A mí me gustó Porque esto Lo puedes utilizar Con un short De hecho Les preparé Un reel para Instagram Donde combiné Esto con unos short Con un tenis Y con esto Arriba el traje De baño negro Justamente Amarradito Se ve súper lindo Entonces está perfecto Para que te vayas Para la playa Directamente así Allá te quitas El short solamente Se ve muy bello La tela me encanta Porque miren Tiene muy buena caída Es muy fresco Y como les dije Es como un tipo De camisita Pero en la parte de abajo Tiene los cortes Así redondeados Es bella Me encanta Por los colores Que tiene y todo También lo pedí La talla S Corre bastante amplio Así que La talla S Ya vieron como me queda Me encantó Siento que es una pieza Que va así Va amplia Así que no hay mucho Tema con las tallas No te vas a equivocar Es muy fácil Pedir esta pieza Pero me gustó mucho Y también es una pieza Que puedes utilizar No solo para la playa Pienso yo Debo decir que en este haul Yo siempre trato De complacerlas Pedir un poquito Para todas Pero en este haul Solamente pedí Uno de dos piezas Y ya la mayoría Son como que o altos O de una pieza Y van a ir viendo Pero es que me gustaron La verdad Miren este Yo tengo de este Con este diseño Así De la parte de adelante Yo tengo un verde Que de hecho me fui A Punta Cana Y me lo puse Y muchos de ustedes Me preguntaron por él Porque estaba muy bonito Este es diferente Porque la parte de arriba Es blanca Y la parte de abajo Es verde O sea Pensé que se podía llegar A transparentar La parte de arriba Pero para nada Tiene una tela Súper buena Y no se transparenta Nada, nada, nada Tiene sus esponjitas En la parte de adentro Que estas de acá Se pueden sacar Siento que es un traje De baño Muy bonito Que en talla bonito Y si a ti no te gusta Llevar los de dos piezas Pero te gusta Que no sean tampoco Tan tapaditos Creo que esto Tiene detalles Muy bonitos Es como si tuvieras Casi dos piezas Algo así Y la parte de abajo Súper alta Súper recomendado Me encantó la calidad Otra vez la suavidad De la tela Todo Y los colores Ya saben Que están muy en tendencia Estas tonalidades Así que Me gustó Está muy bonito Otro Otro que tenemos Por acá Que este Me dejó con la boca abierta Porque es que Bueno es que todos Están bien Pero este Porque Está perfecto Hasta la parte de adentro Que tiene las esponjas Así como Pegadas Estas no las puedes sacar Pero está tan bien Cocido La textura O sea De las esponjas Están De buena calidad Porque hay unas Que tú las lavas Se los había comentado Eso Que hay trajes de baño Que los lavas Y la esponja Se vuelve un cero O pasa con alguna ropa De entrenar también Esto no Para nada Yo tengo varios De Kopchi Los he lavado Aquí se le quito El protector De adentro Pero ya saben Que todos traen Como este protector En la parte de acá Entonces Este Es de esos que son Completamente Cubiertos En la parte superior Pero la espalda Es lo que Salvó este traje de baño Lo que hizo Que yo lo pidiera Me gustó muchísimo El detalle De la espalda Porque siempre que veo Los que son de una De una pieza Así con mangas Casi nunca tienen Estos detalles En la espalda Y aunque no fue Mi estampado favorito Amé demasiado El tema De la espalda La calidad Debajo del busto Tiene como un tipo De elástico También Que eso hace Que se quede Como el busto En su lugar Que no se quede Muy abajo Si necesitas levantar Un poquito Esto ayuda Un montón Les digo que está Muy bien hecho Muy pensado Para que sea confortable Incluso entallan Bonito Los trajes de baños De esta página Siento que tienen Un entalle bonito Que recogen Hay uno El último Que les voy a mostrar Que es el único Que siento que no recoge Pero yo lo pedí Con mi segunda intención Vamos con este Yo tengo uno verde Que se parece a este Como en el corte De arriba Lo único que el verde Que yo tengo Que también me lo puse En el hotel Que fue en Punta Cana Es completamente Estraple Yo vi este Que en vez de ser verde Y estraple Es anaranjado Con un solo hombro Es lo que diferencia La parte superior Del que tengo Pero tiene el mismo lazo En el abdomen Que lo amarras A un ladito Y es un naranja Super neón Está bello Muy buena calidad Queda muy bien El verde que tengo Tiene un borde de silicón En la parte superior Este no Porque tiene un solo hombro Entonces no se te va a caer igual Pero está super bien El top Super bien Un poquito pequeño de busto Sobre todo del lado Que queda un solo hombro Tómalo en cuenta Con el tema de la talla Es todo O sea que sí Si eres ese Pero tienes más busto que yo Ya ahí puede ser Que te quede justo Y el fondo Es azul Pero un azul bien oscuro Casi negro Precioso Me gusta que el panty Es completamente liso Saben que hay unos Que tienen como un fruncidito En la parte delantera Que está super bien Porque eso ayuda Como a disimular un poquito Pero me gusta este Que está completamente liso Quizás no sea precisamente El que más me favoreció Pero el traje de baño Me gustó mucho Está bonito y cómodo Este Dios mío Este, este, este Se los recomiendo demasiado Todos están recomendados Pero a mí me gustó En lo personal mucho Este set de acá No sé si se acuerdan Que yo hice un video De Kopchi Donde ustedes elegían Los trajes de baño Y dentro de esos Estaba este Yo no lo pedí esa vez Porque ustedes eligieron otro Pero me quedé O sea lo vi ahora Y me quedé como con El traje de baño En mente Y ahora lo pedí Y lo amo demasiado Queda hermoso El top es así Un solo hombro Luego tienen sus esponjitas También, también No, este no se lo puede sacar Vienen fijas Pero es que les digo Que las esponjas de Kopchi Están super bien Porque no se maltratan Lavándolas Eso me gusta El traje de baño Es super cómodo Super agradable Este a diferencia del otro Un solo hombro Este ajusta super bien Recoge super bien De todo lado No sientes que Está chiquito para nada Básicamente es lo que me refiero Me encantó Y miren la parte de abajo Este si tiene el fruncidito Que les comentaba Pero a mi me gusta más El entalle de este panty Queda como más bonito Digo yo Gusto personal Me gustó mucho este set Se los recomiendo Un montón Si quieres disimular También como la barriguita Que se saca Este tipo de frunciditos Ayuda mucho Para eso Está super suave Forradito en la parte de adentro Excelente calidad también Y bueno Vamos con la última pieza No fueron tantas En este haul Pero bueno La última pieza Es lo que les comentaba Anteriormente Que yo la pedí Y sabía que no necesariamente Lo iba a usar Como traje de baño Pero yo no pude evitar Pedirlo Porque me metí a la página Lo miraba y lo miraba Y decía Lo voy a pedir Porque me gusta mucho Me gustó como se le veía A la modelo Este traje de baño De acá Que sé que a simple vista Lo ven así Como que Ah no es gran cosa Pero Yo me lo probé Con unos shorts Porque lo pedí directamente Porque lo quería usar De body Y me lo probé No aquí Sino en Instagram Me lo puse con unos shorts Y me encantó el estilo Y con unos tenis Y lo pude utilizar también Con unos jeans A mí me encantó La textura Tiene una textura similar Al traje de baño negro Ojalá que la cámara Lo pueda agarrar Todo eso que vende flores Está en relieve No es plano Sino que es textura Todo eso Es el diseño de flores Tiene textura Está super lindo Tiene sus esponjitas También No están fijas Estas si las puedes sacar Pero están tan bien Y tan cómodas Que de verdad Que las quieres ahí Porque tiene una forma Como bajita En la parte de delante Creo que queda tal cual La modelo O sea no tenemos El mismo cuerpo Pero Creo que es lo mismo Que vi en la foto Y la parte de atrás Queda así Como con la espalda Bien baja A mí me encantó Otra cosa Es que se ajusta aquí En esta partecita de aquí Esto se suelta Y puedes jalar Estos tiros Tanto como quieras Y se sienten Muy muy seguros Lo amé demasiado No como bañador Porque de todos los que les mostré Es el único Que siento que no me hace cintura Es como si baja un poquito recto Pero se queda No se queda pegado en mi piel Entonces no me hace cintura Sino que se ve recto Porque se queda como Un poquito estirado En los lados Es el único detallito Es mínimo eso Siento que no se me ve cintura Pero Como yo lo pedí de body Para utilizarlo con Unos shorts Con unos jeans Cualquier cosa así Y es mi idea Todavía Pues me encantó Es súper fácil De poner y quitar Entonces el hecho De que no Porque hay trajes de baño Incómodos para eso Así que el hecho De que no De que yo lo haya pedido Para body Está excelente Porque es muy fácil De quitar y poner En caso de que me lo ponga de body Quiera ir al baño De verdad que muy fácil Me encantó Súper recomendado Y bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Coméntame aquí debajo En los comentarios ¿Cuál fue el traje de baño? ¿Qué sientes? ¿Qué mejor me quedó? ¿Y cuál es ese Que tú usarías? Recuerda que en la descripción También te dejo Todos los enlaces A cada una de las piezas Cupón Y todo anotadito Recuerda regalarme Ese dedito arriba Comparte el video Suscríbete Si aún no lo has hecho Y eres nuevo por aquí Y ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Chao!